Los tenis son ya una prenda indispensable en todos los armarios, desde los niños hasta los adultos mayores. Todos tenemos tenis. Pero hay que reconocer cuáles son los tenis más célebres, más festejados, los que son tenis icónicos de piel, dentro de cada una de las marcas más reconocidas en el mercado. A ver qué les parece y a ver si estamos de acuerdo en lo que decimos nosotros. Vamos a comenzar con el Pump de Reebok 1989. Fueron los primeros en incorporar una válvula para inflar su lengueta superior e inferior, lo cual brindaba un soporte extra para quien lo necesitara. El calzado estaba dirigido a basquetbolistas, pero fueron adoptados por otros deportistas. El primero de estos tenis se lanzó en 1989. Shaquille O'Neal fue uno de los embajadores de la marca. El segundo es el Air Max 1987. El Air Max 90 son clásicos. Los primeros se lanzaron en 1987 diseñados por Tinker Hatfield, quien empezó trabajando en Nike diseñando tiendas. En Japón hubo un momento en que se volvieron tan populares que incluso las personas eran asaltadas para quitarle sus zapatos. Se lanzó una versión totalmente en piel en 1988. Air Jordan 1 Se crearon para Michael Jordan en 1984 por Peter Moore, Tinker Hatfield y Bruce Kilgore. Hoy hay hasta Air Jordan 63, lanzados el año pasado en el 2018. Por eso es que los primeros sin duda son de colección. El prototipo era rojo con azul, pero fueron prohibidos por el comisionado de la LBA por tener blanco en ellos. Esto dio origen a un mito. Se creyó que los Air Jordan fueron prohibidos porque daban ventajas a sus jugadores, lo que los hizo, por supuesto, mucho más famosos. Y, por supuesto, aquellos de personalidad rebelde se identificaron más con ellos. El Reebok de 1983 fue un clásico de piel. Con un diseño nada complicado, este modelo estaba dirigido a corredores, pero cada vez se volvió un producto más fashionista. El modelo sobrevive hasta ahora con pocas modificaciones. Más bien, variando solamente los colores. Y tenemos el Air Force One Nike 1982. Pocos saben que se nombraron así por el avión presidencial estadounidense. Fueron el primer zapato para baloncesto lanzado por Nike que usa Nike Air. En septiembre del año pasado se produjeron ya los últimos, así que si los encuentras, cómpralos porque se volvieron de colección. Los totalmente blancos son los clásicos y puedes encontrarlos a menos de 100 dólares en estilo low, mid o high, y los altos son los originales. Los Air Force One, incluso, son motivo de canciones de Kanji West. Adidas Superstar 1969, también destinados al baloncesto, sin duda uno de los mejores tenis atléticos de todos los tiempos. Se le dio el nombre al principio de pezuña de camello o puntas de concha, que por cierto, al principio era de cuero. Su objetivo era proteger las puntas de los dedos. Karim Abdul Yabbar fue uno de los primeros en utilizarlos. Y se popularizaron tanto que el 79% de los jugadores de la NBA llegaron a usarlos. Y para 1983 ya lo usaban raperos. Y hoy en día es uno de los modelos que más ha inspirado el diseño de otros zapatos deportivos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que ustedes también tengan algún tenis de estos. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, y tocar la campanita para saber que tenemos un nuevo video en el aire. Muchas gracias.